Hola comunidad, bueno hoy les traemos un video muy interesante porque hoy se nos acabó Pachinko y esta serie la verdad es que merece el recap porque queremos compartir con ustedes lo que pasó en esta serie y si dio la talla o no. Bueno pues ocho maravillosos capítulos, esta solamente es la primera temporada, ya sabíamos que iba a haber una segunda y una tercera y hasta una cuarta porque el libro realmente tiene mucha tela para cortar pero en estos ocho capítulos nos hicieron abarcar casi que todo un libro, increíblemente. Bueno, entonces ahora sí vamos a lo que nos concierne y es las cosas buenas que creo que tienen mucha y las cosas malas si las hubo, entonces para ti qué pasó, cómo está esa parte, cómo fue la parte visual de Pachinko y qué tan espectacular nos lleva a nosotros los espectadores a esa época. Bueno, es que bueno como saben la historia va, son bastantes años de historia, esto arranca en 1910 y termina en 1989 que estuvo, pues lo que hicieron fue contarnos la historia en el pasado y en el presente y hilar, más bien en el futuro, e hilar visualmente los saltos en el tiempo, entonces usan unos recursos preciosos para amarrarlos, que es por ejemplo hay alguna escena donde el protagonista del futuro que es el nieto de Sunya tira su corbata y esa corbata cae justamente en el barco donde Sunya y su esposo están llegando a Japón, entonces ese tipo de recursos, eso es sencillamente precioso. Y eso es precisamente de lo que hablábamos ahorita de lo extraordinaria que es visualmente, ahora también hay otra cosa que es muy clave que hicieron y fue pues el maravilloso mundo del CGI para que, porque ninguna escena se grabó ni en Tokio ni en Seúl. La serie es grabada en Canadá, increíble ¿no? Realmente es que el trabajo que hicieron fue increíble, visualmente es preciosa, te crees el cuento de que están en locaciones reales, yo creo que ahí se nota mucho también la calidad un poco, voy a decirlo y esto va a sonar un poco extraño, pero la cantidad, la calidad americana mezclada con la calidad asiática ¿no? Que yo creo que eso es una bomba. Sí, y además yo me imagino que eso también tiene que ser una parte muy exigente para los actores estar grabando pues mucho tiempo con el, con el green screen para poder recrear todas estas locaciones. Hablemos un poquito de la parte actoral. ¡Wow! Que, wow. Sí, 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 la verdad, yo tengo para decir que soy una gran fan de Lee Min Ho como todos nosotras, bueno de Lee Min Ho en realidad, pero yo creo que él sí es un antes y un después en su carrera, es un personaje difícil porque Hanzo es el villano de la historia que además logra, Lee Min Ho, darle un trasfondo, además hicieron algo que le ayudó un poco y es que le contaron un trasfondo que no está contado en el libro, o sea en el libro no nos cuentan la historia de cómo Hanzo llegó a ser quien es y aquí sí, pero realmente le funciona, le funciona el villano, un villano muy sexy, por ahí derecho, pero le funciona muy bien el villano, me lo creo, sí, me creo que ya no es el, 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 el romántico, el chebol de todos los dramas que habíamos visto, no, este es otro Lee Min Ho. Bueno, además que se tomaron también una arriesgada porque pusieron al lado de semejante actor a una chica que se está haciendo su debut, ¿verdad? Sí, sí, no está haciendo su debut, ella ha tenido algunos papeles pequeños en algunas series, ella se llama Kim Min Ah, Kim Min Ah, Kim Min Ah, y, y, y realmente él es, es Sun Ya, y lo que más impresiona de Kim Min Ah es el parecido, no sé si fue intención, o sea, cómo hicieron esto, pero el parecido físico con Jun, 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 perdón la pronunciación, que es esta señora que es Sun Ya en la, en la, en la versión mayor, mayor, y es, es, o sea, tienen unos momentos, por eso digo que también hicieron cosas increíbles y es que se parecen físicamente, o sea, tú te, te comes el cuento de que esa es Sun Ya en, en la vejez, y, eh, 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 hay partes en las que visualmente lograron que, que Sun Ya tenga unas expresiones, eh, Kim Min Ah, que sean las mismas que también hace, no, en temas de dirección. No, exactamente, esa era la otra que iba a decir, porque, pues, tras una gran obra nosotros ya hemos presenciado muchos desastres de adaptaciones de libros, eh, estrepitosas, Y esto también, a pesar de que tiene esta tecnología detrás, estos actores increíbles, también es evidente que Pachinko tuvo una dirección impecable. Aquí están trabajando tres productores, dos directores, o sea, hay un elenco, un equipo fuerte y realmente yo creo que sí se nota el trabajo de tratar de retratar una historia que ninguno de nosotros tenía en su cabeza, digamos que visualmente, como la podemos tener ahora. O sea, casi que a mí me pasa un poco lo que me pasó con El Señor de los Anillos. O sea, me voy a volver a leer Pachinko y ya no me los puedo dejar de imaginar a ellos. Bueno, a ese es otro punto al que yo quiero ir y ¿por qué? Esta es una pregunta que muchos de ustedes, si no se la han visto, de pronto mucha gente tuvo esa experiencia o fue un renuente al vérsela, porque con todo ese contexto histórico que está muy cargada, ¿es necesario conocerlo o no? ¿O fue tan hábil la adaptación y también esas plus que nosotros llamamos que le metieron a la serie que no están en el libro, que a uno lo hicieron realmente transportarse? Te la puedes ver perfectamente sin leerte el libro y entiendes perfectamente lo que está pasando. O sea, está muy bien contada, muy bien contada. Y eso es, yo creo que eso es algo no tan fácil de hacer, eso también, en eso también me le quito el sombrero, yo diría que a los guionistas, porque contar el libro, digamos que, porque lo están contando no como está linealmente el libro escrito. Y además le están metiendo detalles que contextualizan el momento histórico o los momentos históricos de la serie, ¿sí? El tema del terremoto de Kanto, que eso pues no aparece, pero eso es un momento importantísimo dentro de la migración coreana a Japón y eso expresa o nos muestra cómo fueron tratados los inmigrantes en un momento difícil, ¿no? Y por eso, pues lo metieron, pero eso no está en el libro. Bueno, entonces quiere decir que a nuestro parecer esta historia no solamente nos lleva visualmente, nos transporta a estos dos lugares físicamente, sino también históricamente y en el tiempo y muestra, a pesar de que no estemos nosotros en nuestra cultura relacionados con esos eventos históricos y con todas las cosas que pasaron en ese momento, sentimos también una cercanía con los personajes y además una empatía súper fuerte, ¿verdad? Súper fuerte. El trabajo está muy bien hecho, desde lo actoral, desde lo narrativo, desde lo visual. Entonces yo creo que a veces, yo creería, mira, fíjate tú que Pachinko en este momento está siendo el libro más comprado. O sea, pasó exactamente lo que pasó con El Señor de los Anillos, por eso me gusta dar el ejemplo, porque en este momento la gente que no se había leído el libro se lo va a leer, porque la historia nos está llevando ahí y la gente quiere saber qué pasa después, o sea, la segunda, la tercera, la cuarta temporada. Bueno, yo creo que de todas formas, pues Pachinko esperaremos más de, con muchas, muchas ansias esperaremos otra temporada. Esta es nuestra opinión sobre Pachinko, esperamos que los que se la hayan visto, la hayan disfrutado tanto como nosotras. Les mandamos un abrazo muy grande. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal. Y no olviden dejarnos sus likes y sus comentarios. Y quedó en punta. Esperemos que el resto de las temporadas nos dejen igual de felices. Así que, picos a todos, un abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!